Hola, muy buenos días a todos, a todas. Espero que se encuentren muy bien, que hayan disfrutado esta semana y que estén todos atentos y con ánimo a realizar la siguiente clase. Bueno, como ustedes ya sabían, yo solo iba a estar por este mes con ustedes y si bien es poquito, igual es harto el aprendizaje, el mensaje que yo les puedo dejar a ustedes es que participen en las clases, participen en los juegos, realicen las guías. Las matemáticas son muy lindas y les va a servir para todo. Cuando ustedes van a comprar el pan, utilizan las matemáticas. Cuando ustedes quieren comprarse el dulce, utilizan las matemáticas. Para todos se utilizan las matemáticas, hasta en los juegos podemos utilizar las matemáticas. Entonces es importante que ustedes aprendan, que se entusiasmen, que pongan atención y sobre todo que participen, porque si nosotros como profesor no sabemos si ustedes tienen dudas o inquietudes acerca de alguna materia, no podemos ayudarlos. Entonces tengan siempre la confianza en los profesores, porque siempre va a estar la disponibilidad para ustedes para enseñarles, para escucharlos, para atenderlos. Así que eso. Y ahora bien, continuemos con el siguiente video, porque este video se va a tratar de tres ejemplos de las fracciones con distintos denominadores. Van a ver dos ejemplos de suma y un ejemplo de resta. Y así mismo van a ver ciertos ejercicios que se van a simplificar. Así que presten atención. Suma de fracción con distinto denominador. Acá tenemos un cuarto más dos octavos. Como ya se puede uno dar cuenta, tienen distintos denominadores. Entonces para poder realizar la siguiente suma de fracción, debemos igualar la fracción. Para esto vamos a amplificar y nos debemos preguntar ¿Cuál es el múltiplo común entre 4 y 8? Para esto vamos a escribir 4 acá abajo y 8. Entonces vamos a realizar la multiplicación. Primero por 2. 4 por 2 es 8. 4 por 8, o sea, perdón, 2 por 8 es 16. Como nos podemos percatar, ya tenemos nuestro múltiplo común. En este caso es el 8. Entonces, ¿Qué número multiplicado por 4 me da 8? En este caso es el 2. Entonces vamos a multiplicar por 2. Recuerden que se multiplica tanto el numerador como el denominador. Ahora, 2 por 1, 2. 2 por 4, 8. Ahora conservamos el signo y conservamos la fracción. Ahora bien, ambas fracciones tienen el mismo denominador. Por lo cual podemos sumar directamente. Y se conserva el denominador. Al denominador común. Entonces, 2 más 2 es 4. Ahora bien, tenemos el resultado. Pero, ¿podemos achicar más esta fracción? Sí, se puede simplificar. Porque si nos damos cuenta, o sea, si nos damos cuenta, el 4 y el 2 tienen un número divisible que es común. En este caso, cuando nosotros sacamos el múltiplo común, nos dimos cuenta que era 2. Entonces, podemos simplificar por 2. El 2, ¿cuántas veces me cabe en el 4? 2. Y el 2, ¿cuántas veces me cabe en el 8? 4. ¿Podemos seguir simplificando este número? Sí. Nuevamente por 2. Ahora bien, ¿cuántas veces me cabe en el 2 en el 2? 1. ¿Y cuántas veces me cabe el 4 en el... O sea, el 2 en el 4? 2. Entonces, al final, el resultado es 1 medio. Y esta es mi fracción irreductible. Ahora veremos un segundo ejemplo. Tenemos 7 sexto menos 2 tercios. Nos podemos dar cuenta que esta es una resta de fracciones con distinto denominador. Por lo cual, tenemos que buscar el múltiplo común de 6 y 3. Para esto, debemos multiplicar. 2 por 6, 12. 2 por 3, 6. Nos podemos percatar que ya encontramos nuestro múltiplo común, que en este caso es el 6. Entonces, ¿qué número multiplicado por 3 a mí me va a dar 6? Como vimos recién, el 2. Entonces, multiplicamos toda la fracción. Se conserva el 7 sexto. Se conserva el signo, menos, y se multiplica. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Y nos quedan 4 sextos. Ahora, como ya tenemos el mismo denominador, se conserva 6 y se resta. 7 menos 4, ¿cuánto me va a dar 3? Entonces, me da 3 sexto. Pero, ¿esta fracción se puede simplificar? ¿Se puede achicar aún más? Sí. ¿Qué número nos sirve a nosotros para poder simplificar esta fracción? ¿Podemos dividir esta fracción? Sí. ¿Por qué? Porque son números pares. Por lo tanto, ¿por cuál número podemos simplificar, achicar? Por 3. Entonces, ahora, el 3, ¿cuántas veces me cabe en el 3? 1. ¿Y el 3, cuántas veces me cabe en el 6? 2. Por lo tanto, nos da como resultado 1 medio. Y esta fracción es una fracción irreductible. Bueno, ahora tenemos nuestro tercer y último ejemplo. Tenemos 3 fracciones. 1 medio más 2 quintos más 4 décimos. Como nos podemos percatar, todos tienen distinto denominador. Por lo tanto, para poder realizarlo, tenemos que igualar la fracción. Y ya sabemos cómo la igualamos, utilizamos el método de amplificación. Pero antes de, tenemos que buscar el múltiplo común entre 2, 5 y 10. Para esto, escribimos 2, 5 y 10. ¿Cierto? Y empezamos a multiplicar por 2. 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. 2 por 10, 20. Si nos percatamos, todavía no encontramos el múltiplo común. Ahora, por 3 entonces. 3 por 2, 6. 3 por 5, 15. Y 3 por 10, 30. Otra vez, no encontramos el múltiplo común. Entonces seguimos. Por 4. 2 por 4, 8. 5 por 4, 20. Y 10 por 4, 40. Todavía no encontramos el múltiplo común. Entonces, por 5. 2 por 5, 10. 2, o sea, 5 por 5, 25. Y 10 por 5, 50. Como nos podemos percatar, ya encontramos el múltiplo común. Porque acá en el 2 tenemos el 10. Entonces, en el 5 tenemos el 10. Y en el 10 tenemos el 10. Porque se multiplica por 1. ¿Cierto? Entonces, ahora, ya sabemos. ¿Qué número multiplicado por 2 a mí me va a dar 10? 5. Y se multiplica toda la fracción. Ahora, ¿qué número multiplicado por 5 a mí me va a dar 10? 2. Y de nuevo, se multiplica toda la fracción. Por 2. Entonces. Primero vamos a resolver. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. Más. 2 por 2, 4. Y 2 por 5, 10. Y conservamos el denominador, o sea, la fracción completa. Ahora, que ya tenemos en todos el mismo denominador, podemos sumar de forma directa. Y se conserva el denominador, que en este caso es 10. Y se suma 5 más 4, más 4. Podemos sumar primero el 5 más 4, que es 9. Y más 4 es 13. Entonces, me da... 13 partido en 10. O 13 décimos. Y este es nuestro resultado final, ya que no se puede simplificar. Y bueno, esta ha sido nuestra cápsula educativa de hoy. Espero que les haya servido, que hayan comprendido, entendido y aprendido acerca de las fracciones con distinto denominador. Recuerden que este video va a estar en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan revisar y para que puedan guiarse al momento de realizar las guías y los ejercicios en el libro. Así que eso. Y también quiero darle las gracias por haberme recibido, por haberme integrado y haberme hecho participar de las clases de ustedes. Porque como ustedes saben, esta práctica que yo estoy realizando es cortita. Por lo tanto, solo duraba un mes. Así que de aquí en adelante quizá ya no nos veamos para la próxima clase. Pero más que nada, darle mis consejos de que participen, de que se motiven. Porque uno como profesor necesita y siempre está atento a las necesidades de ustedes. Así que si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden en pedir ayuda a los profesores que tienen. Porque siempre van a estar para poder resolvérselas. Así que eso. ¡Adiós!